Mano derecha, rojo. ¿Has hecho dos manos derechas y dos manos izquierdas? Es que no he hecho ni. ¿Os he dicho que empecéis? Sí. Pues venga, mano izquierda ahora. Mano derecha, mano izquierda, con tres. Pues venga, con tres. Y ahora, encima, dos manos derechas y dos manos izquierdas. Sí, sí. Yo soy rapidísimo. Yo soy rapidísimo. Suelta esto. Suelta esto. Suelta esto. Suelta esto. Suelta. 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 Suelta.